Es que se me olvidó decirlo en el programa, por favor Que el concurso en el que estamos Sorteando el cómic que he escrito Y que ha ilustrado Ana Musel, continúa abierto Tengo que decir que la primera tanda Ya hay seleccionados Pero bueno, la siguiente semana seleccionamos otros cuantos Acordaos que es meteros en el Youtube, tenéis que dejar comentario Os tenéis que estar suscritos Si no, se invalida Cualquier tipo de dedicatoria Fuera, no cuenta Lo vamos a comprobar, si no estáis suscritos no vale Y lo mismo en Instagram y en todo Tenéis que estar muy cerca, fuera de aquí Pues eso Y si os lo compráis yo os lo firmo igual si se puede O sea, comprarlo también por favor